Pablo Reguera, Secretario General del SOEA. ¿Otra reunión más con las empresas y el Ministerio? Sí, mirá, estamos hablando de la reunión número 13, donde realmente le pusimos toda la paciencia y a veces arriesgamos el tema de salud para ir a Buenos Aires para tener reuniones presenciales, cosa que todavía no apareció ningún CEO de las empresas. Siguen con estas tres personas que son los representantes, según ellos, de todas las empresas como vocero, ¿no? No tienen poder de decisión y eso es lo que nos preocupa y el Ministerio también, hoy te puedo decir, que se dio cuenta que las empresas hoy no quieren llegar a ningún arreglo, que son temas que están y les superan al Ministerio de Trabajo en cuestiones de negociaciones. Hoy los patrones no quieren cerrar ninguna negociación. En algún momento nosotros pedíamos el bono pandemia, que era el único tema que queríamos arreglar, ellos pidieron que querían hacer un paquete para terminar el año, más el bono de fin de año y más cierta cantidad de meses del año 2021. Aceptamos, porque queríamos aceptar, queríamos arreglar, queremos dejar bien claro que lo que querían ellos sería el mes de octubre a diciembre, que son tres meses. Bueno, nosotros buscamos un número junto con el Ministerio, que el Ministerio entendió que el 8% estaba bien, que era un número que se podía aceptar. Bueno, las patronales hoy vinieron con cosas totalmente distintas. Son números que hasta te podés quedar cortos, pero uno, con el deseo de querer terminar y arreglar, estaba ajustando un número que no sabemos que va a ser la inflación de diciembre, donde siempre se pega mucho más. Y para el año que viene, estábamos dispuestos a negociar con las empresas cosas justas. No estábamos pidiendo nada raro, ni tampoco que nos dieran un monto de porcentajes desagerados, sino cosas justas y, si es posible, después ver mes a mes. Entonces, ese tipo de cosas es la que estábamos trabajando en el Ministerio de Trabajo, que cuando ellos pidieron, realmente pidieron, de que nosotros aceptáramos el paquete, lo tiramos arriba de la mesa y empezamos. Bueno, el Ministerio de Trabajo se dio cuenta ahora, en este momento se dio cuenta, ¿de qué? De que las empresas no quieren negociar, porque el lunes, cuando estuvimos en el Ministerio, hubo un avance, más que todo de parte del Ministerio con las empresas, y las empresas, cuando se sentaron en el día de ayer, tiraron todo para atrás lo que el Ministerio nos insinuó que había avanzado con las empresas. Entonces, quedó muy claro el Ministerio de que esto lo superaba a ellos, que es un tema muy político de las empresas, que las empresas están buscando, a través de este sector, que es el más importante del país hoy en día, que es la agroindustria, un conflicto, seguramente, para sacar algún provecho político y económico, ¿no? Porque sabemos cuando a otras empresas no les gusta una política de un presidente, como en este caso, lo van a buscar devoltear. Pero nosotros no estamos, porque nunca fuimos quien fuimos contra Macri, ni fuimos contra Cristina, ni hoy estamos a favor, ni en contra de el compañero Fernández, sino simplemente lo que queremos es seguir en la región, que los trabajadores estén bien y que lleven un peso. El bono pandemia era para enfriar, como nosotros decimos, la tarjeta de crédito para todos aquellos compañeros que fueron a trabajar. Le venía muy bien, pero muy bien a la región, una inyección de dinero que en este momento el comercio lo está necesitando. Así que, por lo tanto, hoy lo que nos duele a nosotros son las actitudes de la empresa, que gracias a Dios, después de 13 reuniones, el Ministerio se convenció que el problema no son los trabajadores, no es el sindicato y les decimos a todos los compañeros que hoy nosotros no vamos a tirar hacia abajo nada, que lo vamos a pelear en la puerta de la fábrica y si hay que arreglar algo lo vamos a arreglar en la puerta de la fábrica. Con los compañeros al lado nuestro y decidiendo ellos lo que se arregla o lo que se deja de arreglar en algún momento. Pero que lo vamos a hacer, que acá no hay sindicato entregador, no hay paritario que sea el entregador, sino simplemente lo que estuvimos negociando toda la vida, los que levantamos este sindicato y lo pusimos donde está, lo vamos a seguir manteniendo hasta el último día, que no le quepa duda, a ningún trabajador. Esos que se queden tranquilos, que el sindicato, ni los paritarios, ni los delegados están entregando nada, ni tampoco van a entregar absolutamente nada.